La lectura bíblica de hoy la encontramos en Mateo 1, del 1 al 17. Jesús era descendiente de David y de Abraham. Esta es la lista de todos sus familiares que vivieron antes de él. Libro de la Genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Saran, Fares a Errón y Errón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Vos, Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Orias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Bías y a Bías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Osías. Osías engendró a Jotam, Jotam a Acas y Acas a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiu, Abiu a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Kim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abrán hasta David, son catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce. Hola hermanas, qué gusto volver a verlas, qué gusto volver a saludarlas a través de este medio. Y hoy vamos a iniciar el nuevo tema correspondiente al mes de mayo. La voluntad de Dios en la historia, cuyo objetivo es entender y reflexionar sobre el estudio de la genealogía de Jesucristo y así comprender la voluntad de Dios a través de la historia personal y eclesiástica. Hoy el tema se llama la genealogía plasma la voluntad de Dios y está basada en Mateo 1 del 1 al 7 y su texto clave es Mateo 1.1 que dice libro de la genealogía, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Toda la escritura, hermanos, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cada detalle de la Biblia, Dios lo ha inspirado con el propósito de enseñarnos su carácter, su sabiduría, su soberanía y sobre todas las cosas, su gracia. Dice Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Pero por qué? ¿Por qué señala hijo de David, hijo de Abraham? Bueno, porque para el pueblo hebreo era muy importante las genealogías. Por lo tanto, se convirtió así también para la iglesia. Si nosotros recordamos, en Lucas 10.20, Jesús menciona a los 70 que había enviado a predicar. Le dice, pero no se alegren que, perdón, habían regresado felices de que los demonios se convertían o se alejaban, se salían de los endemoniados y ellos estaban contentos porque en su nombre podían hacer eso. Y el Señor Jesús le dice, pero no se alegren tanto de dominar a los espíritus, sino de que sus nombres estén escritos en el cielo. Como que a veces nosotros leemos la palabra de Dios y yo siempre he dicho lo siguiente. Por mi experiencia, leíamos la palabra de Dios por encimita, así de corrido y sin tropiezo, sin comprender lo que quería significar la palabra. En la iglesia tenemos referencia de un libro y decimos que nuestro nombre está escrito en él. Se trata del libro de la vida, el libro de Dios que tiene los nombres de todos sus elegidos. Pero, ¿qué nos enseña la genealogía y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Bueno, la primera cosa que vamos a ver es la raíz. La palabra genealogía viene de una expresión que hace referencia al inicio, al principio, a la razón de ser, buscamos una identidad y vamos a la raíz. Esa es la idea de la genealogía. El diccionario bíblico digital dice que la genealogía es la lista de antepasados o descendientes, la descendencia de un antepasado o el estudio de las líneas de descendencia para mostrar la descendencia biológica o el derecho a la herencia o a la sucesión de un puesto. ¿Por qué era importante? Porque, por ejemplo, los reyes venían de una dinastía. Por eso era importante su genealogía. Los sacerdotes venían también de una familia. No cualquiera podía acceder a ser sacerdote si no pertenecía a esa familia. Su importancia de la genealogía en la Biblia era esencial para la estabilidad del trono, para la pureza del sacerdocio y para el estatus de la familia. Muchas veces ya no damos importancia de dónde venimos. No conocemos nuestra raíz, nuestros antepasados, sus costumbres, sus prácticas o dónde nacieron, de dónde venimos. No le damos importancia. Sin embargo, en la Biblia podemos ver cuán importante es la raíz. Por ejemplo, en el libro de Neemías, en el capítulo 7 encontramos al pueblo que regresa del cautiverio, del cautiverio que sufrieron en Babilonia por 70 años, durante los cuales algunos de los que fueron llevados murieron. Otros más jóvenes, los más jóvenes fueron llevados como esclavos, jóvenes, adolescentes, sabios, de los que escaparon de la matanza que hizo Naucodonosor al tomar Jerusalén. En la ciudad dejaron a las mujeres, a la gente de edad, a los discapacitados, a los pobres. Los dejaron en una ciudad destruida, con un templo y con muros derribados, así como las casas más importantes destruidas. El libro de Neemías nos habla del regreso, del tiempo, de la reconstrucción de los muros y del templo, pero también nos habla de la genealogía del pueblo que regresa. Dice Neemías 7.5, Así que Dios me inspiró para que reuniera a todo el pueblo. Reunía a las personas importantes, a los oficiales y al resto del pueblo para que fueran registrados por familias. Encontré el libro de los registros familiares de los primeros exiliados que regresaron. Recordamos que hubo dos regresos, uno con Zorobabel y otro con Esdras. Esdras, en el capítulo 2, nos deja ver esto. Debemos ver que hay muchos datos, hay nombres, sus hijos, cuántas personas eran y cuántos regresaron del cautiverio. Lee más acerca de este tema. Dice que los que regresaron fueron 42.360. Más sus siervos, que eran 7.337, entre los cuales había cantores y cantoras que sumaban 200. Dice Neemías, Así que Dios me inspiró para que reuniera a todo el pueblo para que fueran registrados por familias. Pero qué importancia tenía esto. ¿Para qué registrar a los que regresaban? Bien, pues había que saber de dónde venían, a qué familia pertenecían, describiendo sus familias, cuántos regresaron, cuántos eran ahora, cuántos sumaban en total. Y dice el versículo 61 del libro de Neemías, en el capítulo 7. Estos son los que volvieron a Jerusalén desde Telmelach, Telharsá, Kerú, Adón, e Imer. Pero, ojo, no pudieron demostrar que sus antepasados eran de Israel. Encontramos a muchas personas que regresaron pensando que eran parte de este pueblo y a la hora de censarlos, no se encontraron sus raíces, no encontraron sus familias, no encontraron a su descendencia, siguen diciendo los versículos 62 al 64. 642 descendientes de Delahías, Tobías y Necoda, de los sacerdotes, los siguientes, tampoco pudieron demostrar que sus antepasados eran israelitas. Los descendientes de Jabahías, Cos y Barsilay, este Barsilay tenía en realidad otro nombre, pero como se casó con la hija de un hombre de Galad llamado Barsilay, decidió tomar ese nombre. Pues ellos buscaron los libros de sus familias en la lista oficial, pero no los encontraron. Y como no pudieron probar que sus antepasados eran sacerdotes, entonces fueron excluidos del sacerdocio. Acuérdense que decíamos que los sacerdotes descendían de una familia, una familia que Dios de antemano había escogido para ese ministerio. Ellos regresaron teniendo la idea de que los sacerdotes que servían para dirigir al pueblo en la adoración, muy probablemente allá donde estaban cautivos tenían algunas referencias de adoración, porque ellos se consideraban sacerdotes. Pero cuando regresaron, se les pidió que buscaran sus genealogías y no se encontraron. ¿Y qué sucedió? ¡Uy! ¡Qué palabra tan terrible! Fueron excluidos. Es decir, los dejaron aparte. ¿Qué está diciendo? Quedaron excluidos hasta que hubiera un sacerdote que pudiera usar el urín y el tumín. para preguntarle a Dios qué hacer. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver nosotros qué tenemos que ver con las genealogías. Dice, raíces celestiales. Ahora vamos al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 10. Jesús llama a sus 72 seguidores. Ellos tienen que ir a la ciudad y Jesús los organiza, les da indicaciones, entre otras, vayan, prediquen, sanen enfermos y díganles, el reino de Dios ya está cerca, cerca de ustedes. y donde los reciban quédense y donde no los reciban váyanse, sacúdanse hasta el polvo, dice, y salgan de esa ciudad. Dice los versículos 17 al 20 de Lucas 10, que los 72 elegidos regresaron muy felices y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Entonces, Jesús les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad sobre el poder del enemigo. Nada les hará daño, pero no se alegren tanto de dominar a los espíritus, sino de que sus nombres estén escritos en el cielo. Estos 72 encontraron sus raíces. ¡Qué hermosas raíces! Estaban escritos en el cielo. No se preocupen, no se alegren, no se emocionen de que tienen autoridad. Lo que les debe causar gran gozo es que sus nombres estén escritos en el cielo. Fíjense bien que dice Apocalipsis 20 15. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida no fue excluido. Dice era arrojado al lago de fuego. 21 27 de Apocalipsis dice no entrará a ella a la Jerusalén celestial nada impuro ni el que haga cosas vergonzosas o digan mentiras. solo ojo los que tengan su nombre en escrito en el libro de la vida del cordero. Ahora sí entendemos por qué es importante la genealogía sobre todo la genealogía a la que nosotros pertenecemos es decir la raíz celestial en Filipenses 4 13 hay otra referencia del libro de la vida y dice el nombre de cada uno de ellos ya está escrito en el libro de la vida y el tuyo repetimos el libro de la vida es el libro de Dios que tiene los nombres de todos sus elegidos tú ya fuiste elegido tú ya tienes la seguridad que tu nombre está escrito en el cielo ojo porque las dos cosas que leímos los dos pasajes que leímos tanto el de Neemías como el de Lucas nos habla el de Neemías de que los que no estaban registrados fueron excluidos y lo que nos dice el pasaje en la Biblia en el Nuevo Testamento es que dice que los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida eran arrojados al lago de fuego así que pensemos muy bien y veamos qué importancia tiene la genealogía porque plasma la voluntad de Dios en la historia así que pongámonos a entender y reflexionar sobre el estudio de la genealogía de Jesucristo porque hay cosas muy interesantes que vamos a estudiar a partir de la próxima semana qué hermoso es este estudio y quizás nosotros no le habíamos dado importancia al tema pero yo creo que ahora sí le vamos a dar importancia porque ahora sí nos damos cuenta que es importante que nuestro nombre esté escrito que tengamos una raíz pero una raíz celestial que el Señor nos bendiga en este día amén es muy importante entender que nosotros somos de la familia de Dios venimos a ser hijos de Dios a través de Jesucristo el primogénito así es que de nuestra raíz o nuestra genealogía es en el nombre del Señor Jesús nos damos cuenta de la importancia y entonces cuando se busca en el libro de la eternidad se encontrará que somos de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo no es para darle gracias a Dios esto es interesante en el pasaje bendito tú seas en sitios celestes resumen los cantos de gloria al o bendito tú seas te cantan las huestes que tú redimiste oh gran salvador solo Dios la gloria el padre perfecto solo Dios la gloria Jesús nuestro bien solo Dios la gloria el gran paracleto solo Dios la gloria por siempre amén por Cristo el amado tu pueblo escogido de un puño por todo le da su lugar tú le haces acepto y le has bendecido enriquece y gracia por tu voluntad solo Dios la gloria el padre perfecto solo Dios la gloria Jesús nuestro bien solo Dios la gloria el gran paracleto solo a Dios la gloria por siempre amén por eso la gloria tu nombre bendito retimos perdientes oh Dios eterno aquí sea la gloria oh Dios infinito aquí sea la gloria por siempre jamás solo Dios la gloria como una genealogía podía demostrar la posición de la persona como elegida de Dios Mateo comienza mostrando que Jesús era descendiente de Abraham el padre de todos los judíos y descendiente directo del rey David con lo que cumplía completamente las profecías del antiguo testamento que se referían a la línea del mesías con y de se y